Si ya nada me importó, mi corazón latía, el ritmo de un tambor, no entendía ¿Qué sucedía? Ella llegó hasta mi video motógrafo, yo no sabía qué hacer, perdí todo el conto, no entendía ¿Qué sucedía? En mi vida, tanta vida, tanta belleza, su carita de princesa Ese cuerpo es matado